Música Esto que ven aquí es Corea del Sur, el norte de Corea del Sur. Es decir, nos encontramos en la frontera, en una zona que es conocida como DMZ, zona desmilitarizada. Y es irónico porque desmilitarizado tiene poco. Cuando termina la guerra entre estos, ahora dos países, hay un acuerdo en donde participan la Unión Soviética y Estados Unidos, también las Naciones Unidas, y trazan una frontera. Dos kilómetros al sur de Corea del Sur, dos kilómetros al norte de Corea del Norte, para un total de cuatro kilómetros. Todo eso de costa este oeste, eso es la zona desmilitarizada. Y lo que vamos a ver a continuación es Corea del Norte. Vengan, estamos en uno de los miradores en donde se puede llegar para observar buena parte de lo que ha significado a distancia esta división, que como les comento está bajo control de las Naciones Unidas, pero tiene algunas características muy especiales. Se permitió que algunos de los granjeros que ya vivían en esta zona permanecieran, son muy pocas personas las que viven aquí, y que están constantemente controladas y no pueden entrar ni a Corea del Norte ni a Corea del Sur. Es también una zona en donde hay demasiadas minas antipersonales que en momentos de tormentas o de tifón estas se mueven del lugar y ha provocado mucho conflicto porque realmente no se sabe cuántas hay o en dónde están las que solían saberse dónde estaban. Y esto que vemos al norte son las ciudades más cercanas de Corea del Norte. No sé si se alcance a ver bien o lo alcancen a percibir muy bien, pero hay unos edificios blancos al fondo junto, en frente de mí. Esa es una antigua ciudad de Corea, que al término de la guerra había pertenecido originalmente a Corea del Sur, pero que con todos los tratados y movimientos que se han hecho en esos años posteriores, ha quedado del lado del territorio de Corea del Norte. Por allá se encuentra también algo que es el lugar, el espacio de las Naciones Unidas, que recordarán estas imágenes en los diferentes encuentros entre los líderes de las dos Coreas, tanto en el año 2000, 2007 y la última en el periodo Donald Trump. Bueno, todo eso se celebró en ese espacio, ahí es donde han sido estos encuentros. Y bueno, estar aquí porque también nos permite tener una idea de la dimensión de un país, de un país dividido, que tiene una sola cultura, una sola historia en común y que desde hace más de 70 años se encuentra en estas circunstancias. Difícilmente los ciudadanos de un país o del otro pueden cruzar esta frontera. Desde la zona desmilitarizada del lado de Corea del Sur para Canal 22, Olim Buendía y Huemansi Rodríguez.